ok that's correct página 68 the pros and cons of being connected yesterday we were talking about how was the life in the past before internet before social networking and we are going to continue with this topic so i'm going to share you the screen les voy a compartir la pantalla en la misma página que les dije 68 okay is this okay so here we have yesterday we did something about the break the ice what is the meaning aggregator what is the meaning lector muy bien avatar you know what is avatar bookmark what is the meaning puntero dijimos favoritos favoritos los favoritos de una página no usted le va poniendo eso me gusta me gusta y se le queda guardado en favoritos forum sabemos lo que es un foro instant messaging mensajes instantáneos link enlace o vínculo lurker una un participante silencioso se acuerdan alguien que sólo está como de oyente membership membresía suscribe suscribirse tag etiquetar o también les dije atajos no simplemente es un tag un atajo o etiquetar que ustedes creo que le conocen mejor como etiquetar ya fue una persona provocadora o que molesta y wiki páginas de website ok vamos a continuar ok in this exercise this is task number two correct the words in italics by using those in bold as gente mire lo que tenemos aquí son varias palabritas en cada oración las cuales están en negrillas vamos a ver la palabrita que está en cursiva eso es italics tenemos una palabrita en cursiva en este caso dice ignoring ya y la vamos a corregir dice tomando en cuenta la palabra que está en negrilla vamos a hacer un ejemplo number one you should bookmark the websites you like visiting often tú deberías agregar a favoritos a las páginas web que tú visitas con frecuencia luego dice ignoring the addresses on your computer will make it easier to get to get them ignorar es agregar a favoritos no entonces esta palabrita es la que vamos a corregir en lugar de decir ignorar que puedo decir si yo le digo haga clic en favoritos le estoy diciendo que esa dirección que olvide esa dirección no que 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 esa dirección que guarde que guarde esa dirección entonces yo no voy a poner ignoring sino más bien le tacho y pongo saving ya que no le ignores si no guardar la dirección en tu computador te hará más fácil encontrarla si guardar ok no ignoring sino saving ok vamos a la siguiente con esta esta es la dinámica number two there is no telling how many larkers are on this side because visitors aren't required to conceal their own information mire lo que dice dice there is no telling how many there is no telling how many turkers are in this because visitors ya no no se puede decir cuántos participantes silenciosos hay en este sitio porque los visitantes no requieren o no necesitan hacer esto vamos a buscar en el diccionario con seal their own information buscamos esa palabra encubrir ajá encubrir u ocultar sí porque los visitantes no no se les pide ocultar su información no es ocultar obviamente le vamos a atachar y corregimos como se dice para que para que para que todos puedan ver una palabrita no usted va a su sitio web y empieza a su información han escuchado la palabra postear publicar compartir su información como decimos eso en inglés concil es ocultar ahora yo quiero publicar muy bien tenemos algunas palabras en este caso puede ser post or share postear es decir publicar o compartir ok go to the next number three i was told to subscribe to the company's newsletter becos white rowing from that service will get you lost coupons tienen que trabajar con el diccionario chicos online diccionario si vio wands but what is the meaning with drawing o pero busque withdraw hasta la doble b ahí le va a salir el significado abandonar ya sí puede ser abandonar a ver dice dice me dijeron que me suscriba a la a la a las noticias de la compañía porque quit rowing from sin olvidarse retirarse retractarse de este servicio podría costarte muchos cupones en lugar de decir esto retirarse que digo como digo como digo para yo suscribirme a una página y le dice crea tu cuenta ahora eso se llama registrarse como digo registrarse en inglés toquen about internet web sites puede ser join muy bien otra palabrita es muy común empieza con ese regístrate thank you so much tenemos el signing up o el registrar registrar en for ya pero el más común es signing up si ese es el que más encuentran en las páginas number four i want to tag yo quise etiquetar my facebook photos but i didn't know the names of everyone in them no conocí el nombre de ellos luckily my friend could help me define them all en lugar de decir define definir es define no otra manera para decir etiquetar ya tenemos tac como digo etiquetar en inglés this is a verb busque en el diccionario etiquetar en inglés yes no look at this level ese es el verbo etiquetar es lo mismo que tac so continue with number five simon simon siempre escoge a su cachorro a su perro para el para su avatar ah no es ella simone always chooses a dog for her avatar rather than a person dice siempre escoge un perro para hacer su avatar en lugar de una persona she prefers showing a sound or something she likes ella prefiere mostrar un sonido de algo que a ella le gusta no es sonido obviamente qué será el perro es un sonido no el perro es una 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 compañía una compañía díganme ahora es una ternura díganme solo eso les falta decir es una imagen es un image ok avatar is an image un avatar es una imagen a eso se refiere ok continue the next here we have the vocabulary builder listening up tenemos ya la práctica de listening listen to the audio complete complete the noise by finishing the sentences use the suggested vocabulary given for each section entonces aquí tenemos pues una un texto algo largo déjenme ver si tengo esa página yo sí sí la tengo entonces ahí tenemos los espacios en blanco y tenemos una pista al final de cada oración quiere decir que usted debe usar cada una de estas palabras para completar ese texto entonces tenemos bob wants everyone to have fun online bob quería que todos se diviertan en línea follow his tips to make sure that you and your loved ones stay safe dice 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 sigue los consejos para asegurarte que tú your loved ones ya que tus seres queridos estén a salvo eso dice sigue los consejos de seguridad para internet number one keep your personal information private mantén tu información personal privada no share information with people you don't know dice compartir información con personas que usted no conoce y le da las palabras que debe usar desastros desastroso hack into ser hackeado they could y dice ellos podrían entonces termine usted esa oración con esta información ya le voy a hacer escuchar el audio para que tenga más más como se dice más clara esta parte number two be careful about things you post online tenga cuidado con las cosas que publica en línea anything you write in a public place will stay there forever algo que usted publique en línea podría estar ahí para toda la vida va a quedarse en línea para toda la vida it is reckless to es recomendable hacer lo siguiente y le pone que debe usar la palabra scammer buscamos en el diccionario retrieve message board esto tenemos que usar para decir qué es recomendable hacer ok number three use different passwords for every account usa diferentes contraseñas para cada una de tus cuentas you don't want others no te gustaría que otros y tenemos acá access acceder username supplementary choosing a different elige una diferente y para completar esta oración usamos estas palabritas number four install a program that will keep your computer safe instala un programa que le ayude a tu computador mantenerse a salvo to be protected from para estar protegido de y tenemos entre paréntesis malicias conocemos como virus antivirus 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 an in moon e inmune no computer is ninguna computadora es ahí le dice y completamos entonces chicos vamos a escuchar el audio y al mismo tiempo que escuchamos el audio le voy a hacer ver el audio transcript para que pueda saber de que estamos hablando exactamente ok listen and try to complete your chart please many people feel more comfortable communicating via social networking sites than face to face however some simple rules should be followed in order to shield yourself from possible perils online first never give personal information such as your name address or occupation to someone you don't know scammers will do anything to get the data they need to hack into other people's accounts even telling a stranger your birthday could have disastrous consequences second remember that anything you post online will stay there and can be retrieved by anyone so never mention private information on a message board doing so is just as reckless as telling it to a stranger third use a unique password for every account that you have otherwise if someone succeeds in getting into one of your accounts he or she will have access to them all for supplementary security think of different user names for each site you are a member of as well this will make it harder for others to break into more than one of your accounts and it will make it less likely that someone can track you between different places you visit online finally as no computer is immune from coming into contact with malicious internet files install some sort of antivirus program on your computer and keep it up to date having one is important for protecting your private information and making sure that your computer runs smoothly ok ok ahí tenemos la información now we are going to complete our our sentences so tell me how can we complete the number one give your personal information private sharing information with people you don't know yeah compartir información con personas que usted no conoce que ponemos thank you so much can be disastrous puede ser desastroso can be disastrous they could ellos podrían que hackear ya ellos podrían hackear qué cosa they could head into your accounts pueden hackear tus cuentas they could head into your accounts no se olviden que son mis respuestas y lo que ustedes ponen está bien ok can be disastrous they could hack into your accounts pueden hackear tus cuentas ok the next letter b number two i'm sorry be careful about seeing your post online anything you write in a public place will stay there forever it's recl- 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 to es recomendable que chicos vamos a poner algo así it is request to leave lots of information about yourself for scammers ¿Habíamos visto qué significa scammers? Estafadores. Estafadores, muchas gracias. Dice, es recomendable mantener tu información para ti misma para evitar que los estafadores te escriban mensajes en tal caso. ¿Ok? Número tres. Use diferentes pasos para cada cuenta. ¿Tú no quieres que otros que? Tenemos aquí acceso, ¿no? ¿Tú no quieres que otros tengan acceso? ¿Cómo digo otros tengan acceso? Have access to your account. Muchas gracias. You don't want others to have access to your account. Que no tengan acceso a tus aquí. You have access to a lot of your accounts easily. Choosing a different, elige una diferente que. Aquí tenemos la siguiente palabra que vamos a usar. Username. Choosing a different username for each website will give you supplementary protection. Quiere decir, protección adicional o protección extra. ¿Ok? And finally, with number four, install a program that will keep you computer safe. To be protected from. ¿Para estar protegidos de qué? ¿Cuál de estas? Malicious antivirus are in the moon. Malicious. Malicious. To be protected from malicious software. Whenever you, the albroad screen. Bueno, solo pueden copiar malicious software por cuestión de espacio. To be protected from malicious software. You need an update antivirus program on your computer. Y no computer is, ninguna computadora es inmune. Inmune. ¿Ok? No computer is, inmune. Aquí el libro nos da espacio solo para una palabrita, así que solo vamos a poner inmune. ¿Ok? Ok, finish that part, please. Ok, go ahead. Here we have the next letter B. Word focus, online message, slang. Vamos a ver el slang. Quiere decir un lenguaje creado por las personas y que no es formal. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, guess the meaning of the slang below based on the context of the conversation. Vamos a adivinar el significado de esas abreviaciones que ustedes tienen ahí, basado en el contexto que nos da cada una de las afirmaciones. Miren lo que dice. Esto que ustedes ven al inicio es el username. Sí sabemos, ¿no? Es el nombre del usuario. Gameboy88. Are you there? I need help. Are you tonight's English homework? Yo estoy leyendo en inglés. Are you? Are you? Janeth Strauss. Irán viendo qué será que dice ahí. A fake. There isn't anything due until next Monday. Gameboy88. Or really? R-L-Y. Never mind then. N-V-M. N-V-M then. I guess I can go out tonight. Wait. Getting the work done ahead of time would be a good idea. I am a Joel. I'm whole. I'm sorry. Come on. J-O-L-O. Yolo. I don't know what it means. F-W-I-W. I think you feel better being ahead of schedule. W-E. Foreign with friends. F-T-W. ¿Ya? Vamos a tratar de adivinar qué dice ahí. Qué serán esas abreviaciones. ¿Quién me dice? ¿Reconoció una por lo menos? Yes or no? ¿Qué significa la primera? Are you? Ya les estoy diciendo. Are you? Are you there? Es el verbo to be. Are. Más el you. Are you there? ¿Estás ahí? Le dice. Sí. El siguiente dice I need help. Y tenemos are. No. Ya. Vamos a dejar esta partecita. Espérenme un ratito.